No tiene nada que ver con el resto de la ciudad Dicen que el agua está helada, yo me voy a meter Vamos adentro Desde el mar Báltico, en Suecia La tierra de Abba, de los vikingos y de los suecos Lo primero que nos vamos a encontrar es en las ciudades con muchos puentes y mucho río Son 14 islas interconectadas Se dice que es la Venecia del Norte, pero la verdad que no tiene nada que ver con Venecia Igual nunca estuve en Venecia La ciudad se fundó en el siglo XIII en la isla de los troncos apilados Apilar se dice Stock e isla se dice Holm La primera isla que funcionó como el centro de la ciudad fue la de Galla Stamm Que es la isla más antigua de Estocolmo La parte vieja de la ciudad y para mí una de las más hermosas Lo primero que vas a notar es que están todos vestidos como si fueran a un casamiento Pero en realidad están yendo a trabajar De todas maneras yo estoy como un Schlepper, como siempre Schlepper en Yiddish quiere decir zaparrastroso Igualmente acá podemos hablar en Yiddish porque es una de las lenguas oficiales No, no hablan Yiddish, es mentira, no es lengua oficial Wikipedia me mintió otra vez más La mejor manera para conocer la ciudad y especialmente con el poco tiempo que tengo Es utilizando los free walking tours Acá abajo les voy a dejar la recomendación del que hice La verdad que estuvo muy bueno Vas a trabajar como verdugo hasta que aparezco otro verdugo más Acá en el siglo XVI Gustavo Bassa metió a los campesinos en el parlamento Todos son iguales en Suecia Acá en el Galla Stamm nos vamos a encontrar con la calle más angosta de Estocolmo Y tiene un mito que dice que si vas con los brazos extendidos tocando las dos paredes Desde el principio hasta el final, cuando llegás podés pedir un deseo y se cumple Llega, 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 está con todo así Bar, bar, pide el lugar Claro, por más que sea angosta, acá se empieza a ser un poquito más ancha Y la extensión de los brazos no da para tocar una pared con la otra Así que es muy difícil o prácticamente imposible que se cumpla el deseo Quizás alguno lo hizo, no lo sabemos En el centro antiguo de Estocolmo nos vamos a encontrar con el monumento a Ebertau ¿Quién fue esta persona? Un músico, poeta, que a los 20 años, en los comienzos del siglo XX Agarró las cosas y se mandó para América Latina a mochilear ¿Dónde terminó? Nada más y nada menos que en nuestra querida República Argentina Lugar en el que se enamoró del tango Y también de una chica llamada Carmencita A ella le hizo una canción, un tango, cantado mitad en sueco, mitad en español Que lo vamos a reproducir ahora ¿Qué terminó pasando con esta historia de amor? Obviamente fracasó, si no no hubiese sido canción Carmencita se terminó yendo con un terrateniente de la provincia de Buenos Aires Como siempre la oligarquía argentina Arruinando las lindas historias de la vida Otra curiosidad es que aparece en los billetes de 50 coronas Suecia es el país donde se da el premio Nobel El mismísimo Nobel fue un científico que dinamitó una isla en Estocolmo Mató a una banda de gente Y acá le dan el premio a aquellas personas que suelen mantener el estatus quo mundial La mayoría de los premios Nobel son un desastre Por ejemplo el premio Nobel a la paz que le dieron a Obama en el 2009 Después de haber invadido Siria La entrada cuesta 250 coronas Debe ser un embole adentro así que no lo vamos a mostrar Y si algún día lo haré va a ser cuando me den el premio Nobel de Economía a mí Que no creo porque no me voy a vender a la derecha Y no creo que estos se tiren a la izquierda Hay un concepto en Suecia que es el de fika Tomarse un descanso, una pausa en el medio de lo que estás haciendo Muchísima gente corta durante el trabajo para tomarse un café Comer algo solo, entre amigos Dicen que en una jornada hay 3, 4 ficas por día Algo al revés de lo que hacía yo cuando trabajaba Que hacía todo el día fika y por ahí paraba 3 o 4 veces para laburar Los Ocos tienen una historia muy particular Con el café Toma muchísimo Y esto se debe, se dice A la historia de que hubo un rey llamado Gustavo III Que estaba bastante loco Y que tenía la teoría de que el café te mataba Para eso agarró a dos condenados a muerte Y obligó a uno a tomar un litro de té Y al otro un litro de café todos los días de su vida La conclusión es que el rey se terminó muriendo antes que ellos Después se murió el médico que seguía el estudio Después se murió el condenado que tomaba té Y por último terminó muriendo el condenado que tomaba café Dicen que es por eso que los suecos toman muchísimo café Porque creen que hace muy bien para la salud No sé si será verdad Pero el café de acá es riquísimo Dicen que después de Estados Unidos Suecia es el país con más McDonald's per cápita Y algo que me sorprende es la cantidad de productos vegetarianos que tiene Y ya que estamos acá y me invita a Suecia Vamos a sumarnos al capitalismo Bueno bien típico de McDonald's que la foto no coincide para nada con la realidad Pero vamos a probarla igual No es de la mejor hamburguesa que comí en mi vida Pero está buena Se deja comer Les voy a pasar un tremendo topo tip Y es como pasear en barco de la manera más barata posible Tenemos un sistema de transporte integrado por una tarjeta que es como la SUBE en Argentina Que incluye el colectivo, el tren Y también como Estocolmo es una ciudad integrada por islas El barco Con lo que pagás de las 32 coronas en realidad Tenés vía libre para usar los transportes durante 75 minutos Hay muchas personas que hacen el topo tip y vienen a pasear en el barco Pero también muchísimos residentes de Estocolmo lo usan como un transporte más Es como si fuera la lancha colectivo del Tigre en Argentina Con este barquito te cruzas a la isla donde está, entre otras cosas, el Museo de Abba Estamos en el Museo de Abba La entrada cuesta 250 coronas Y es obvio que no las voy a pagar No soy tan fanático de Abba En el premio Consuelo les voy a mostrar el Abba Shop La remera más barata de Abba costa 279 coronas Les voy a contar otro topo tip y es el de cómo ir del aeropuerto a la ciudad O de la ciudad al aeropuerto Una opción es la de la Arlanda Express Es la opción cara, cuesta unas 120 coronas Y la otra que es la top opción consiste en tomarse el transporte público Te salen unas 40 coronas y te deja en el aeropuerto Ahora me voy a tomar la línea 41 de Subte Y luego el 583 ¡Suscríbete al canal! Y así desde el aeropuerto de Arlanda Me despido de este capítulo de un topo por el mundo Y si quieren ver algo más de esta ciudad Pónganlo en los comentarios Que tengo un día de escala a la vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!